Y te juro que yo digo a veces, porque te estás tan por loca, ¿viste? Porque vos decís, es como... Es ilógico, porque nosotros vimos las imágenes, vimos de qué manera lo tenían. Entonces, los audios, y no puede ser que te nieguen todo. Misanchuk dijo, cuando hablaba, y vos lo dijiste acá en este programa, habló puntualmente de que desestimaron esos papeles falsos. Se detuvo ahí, no en lo otro. Es que no lo desestimaron. Bueno, él faltó la verdad cuando dijo que la Cámara lo sacó del juicio oral. Lo que la Cámara hizo es que lo trate otro juez imparcial, distinto a Orlando Díaz, con lo cual lo del certificado se va a seguir utilizando, porque él dice que nunca se usó. La realidad es que en esa época de pandemia los certificados eran vía WhatsApp. Y sí está en todos los WhatsApp donde se hizo la captura de los teléfonos. Con lo cual ese juicio va a llegar, puede llegar en este juicio, puede llegar en un juicio distinto, pero el juicio por el certificado se va a usar, se va a hacer. Ok, perfecto. Y otra cosa también tiene que ver... Además, la percepción que tienen ustedes es la que tiene la sociedad. El único que, de todas las cosas, sacó dos temas puntuales. El que más acertó fue Fito Baqué, de las cosas que dijo. De la enfermera. Sí, sí. Y también, transparente, a la enfermera le quisieron inmiscuir, están los WhatsApp, donde dicen, che, echémosle la culpa a la enfermera, y empiezan a mandar, a través del operativo de prensa de Morla, a todos los periodistas para que le echen la culpa a la enfermera. Como un perejil, digamos. Sí, 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 la enfermera era el perejil. Y Baqué dijo la verdad. Y otra cosa que es importante resaltar, que ocurrió ayer, que hicieron ustedes, en una muy buena nota, que a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados, ¿no? Morla dijo que a Diego lo mataron. Sí. Ya está. Lo dijo él. Ya está. Es la primera vez que lo dijo. Sí, es la primera vez. Es la primera vez que para mí era entender que un médico. Es que él mismo hizo, por una malapraxis médica. No hay ningún problema. O sea, independientemente de las interpretaciones. ¿Y eso para qué le sirve a la carta? Ustedes recuerden que ese 30 de noviembre, cuando yo salí diciendo que era un homicidio, entonces decían que yo fabulaba, que era inventado. Ahora, una malapraxis no es un homicidio. Hay una diferencia entre una malapraxis y un homicidio. Está bien, pero él dijo que a Diego lo mataron. Claro. Igual, chicos, ¿y eso? No, pero ¿por qué voy a esto? Porque una cosa es... Siempre digo que se murió y era todo un producto inventado. Claro. Con lo cual, hoy tenemos dos fallos de la justicia diciendo que a Diego lo mataron. Sí. Y... Y vos dijiste acá que agonizó cuatro días, cinco días. Y hoy tenemos a ocho personas que van a estar en el banquillo de los acusados, donde se van a tener que defender y demostrar que no mataron a Diego. Bueno, y otra cosa, acuérdeme un segundo, chicos. Yo sé que todos queremos preguntar, vamos despacio porque nadie nos apura. Porque hay algo que le quiero preguntar al doctor que tiene que ver con la firma de los papeles. Porque es otra cosa que constantemente quieren... Como que nunca queda claro. Yo siento que de ustedes, de su lado, lo tienen claro y ellos siempre como que él estaba en todas sus facultades. Porque lo que ustedes dicen es que no. Que hubo una firma de papeles que claramente tiene que ver con que Maradona no estaba en condiciones. La Junta Médica, la que hace la paricia, dice claramente que Diego no estaba en uso de sus facultades. Eso es claro, eso ya no es discutible. Eso se impugnó, se trató de decir que no era verdad. Claro, pero la chicana que hacen es, como dicen, bueno, pero cuando le firmó la camioneta a Vero o cuando le dio plata a Dalma, no estaba en sus... ¿Por qué? ¿Cómo que hacen la diferencia? Primero, cuando donó plata también. Primero, la camioneta de Diego venía hace mucho tiempo y hubo una llamada de Diego pidiendo que se hiciera, que era para el tratamiento de Diego para llevarlo y traerlo. Y lo de Dalma es mucho anterior. Yo recién escuchaba al doctor Mourla que hablaba de Dubái y todo lo demás. Nadie discute eso. Todos discutimos desde agosto, julio del 2020, cuando lo llevan a Bransen, para acá. Porque la sesión de derechos que le hacen firmar a Diego se la hacen firmar en agosto del 2020. Y la Junta dice que al momento que ellos intervienen, desde Olivos en adelante, Diego no estaba en condiciones de administrar su vida. Agosto del 2020, Sattvika. ¿Y esa Junta? Es... Tomá desde noviembre. ¿2019? No, no, del 2020. Con lo cual, si se va para atrás, hay varios pedidos de indagatoria por este tema que... Claro. Como que ya venía. Sí, sí. Ya estaba. O sea, de hecho, ese poder se firma supuestamente en Capital y ese día, que era feriado el 17 de agosto, Diego no salió nunca de Bransen, con lo cual han llevado... ¿Hay algo? La escribana sí ingresó ahí. Ah, claro. Y ella dice que fue a sacarse una foto con Diego. Buah. Ah, bueno. Bueno, son todas estas cosas. Increíble. Por eso. Pero miente, miente, miente que algo quedará. Que algo quedará. Pero la gente del otro lado, que ustedes lo interpretan muy bien y son gente de la calle, saben que a la gente no le podés mentir. Los abogados podemos venir acá y decirle un montón de cosas a ustedes, embarullarla. Sí. Pero Doña Rosa del otro lado, el hombre de pie, la persona que quería a Diego y que lo conoció como Guille, que creo que fue el que más lo cuidó en todos los años que estuvo como representante, ¿no? Doctor. Que lo quería. Saben la verdad. Todos escuchamos los audios. Me dicen que dentro del lado de lo que es la fiscalía, lo que están llevando a cabo la investigación, me señalan como siete puntos importantes que ellos necesitan una respuesta, un poco buscando esto, lo que ustedes dicen que realmente Diego fue asesinado. Uno, el tema del edema. 108 pulsaciones. ¿Por qué? ¿Y qué se hacía para controlarlo? La taquicardia. La presión alta. ¿Por qué echaron a los compañeros terapéuticos? ¿Por qué la enfermera no podía verlo? Que recién repasamos. Lo del golpe de la cabeza, si realmente existió o no existió. Y hay otro punto más, que por qué no lo llevan, cuando se golpea la cabeza no lo llevan a ningún hospital. Y de algún tipo de cosas, de accionarios que estuvieron dentro del mismo, que están apoyados un poco por los mensajes de WhatsApp. Que serían las grandes dudas, digamos, ¿no? El alcohol también, el alcohol en sangre en los superpacientes. El alcohol también en sangre. Yo creo que la etapa de este juicio está concluida en cuanto a la investigación. Ahora, lo que viene es la audiencia donde todos vamos a aportar la prueba, vamos a pedir qué es lo que se reproduce en el juicio oral. ¿Sí? Claro. Lo que sí hay, es que se mandó a hacer en su momento, es una causa Maradona 2, que todavía, donde se tiene que investigar a todo este entorno que tenía Diego. Las preguntas que vos hacés, es las que nosotros planteábamos desde el primer momento, donde no es personal médico. Claro. Porque la enfermera, cuando iban, entraban a verlo a Diego, no le dejaban entrar a la enfermera y le decían, Diego no te quiere ver. Claro. Pero ni los médicos, ni la enfermera podía constatar si Diego los quería ver o no. O no. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un enfermero te deja medicamentos igual si no se los puede dar al paciente? Claro. ¿Quién ordenaba eso? Claro. Es que acá el tema es eso. O sea, el médico te receta algo sin consultar al paciente y sin ver al paciente. Y se los dejaba aquí, perdón, a este chico Charlie. Estaba Maxi Pomargo, había varios dentro del entorno que nosotros decimos que tiene tanta responsabilidad como los médicos. Es que el otro día, Mario, hicimos una... Digo, búsquenme la placa que habían hecho con todas las personas involucradas. De quién era quién. Todos títulos, todos médicos. Y la verdad que te espanta. Sí, ¿por qué? Te espanta enterarte de lo que estás contando. Sí, pero además... Pero perdón, ahí había una cabeza... Y falta mucha gente. Mario, esa placa de la que habla Florencia, que son todos los médicos, estos asistentes, yo imagino, en mi ignorancia, que ahí había un autor intelectual que era el que decía, bueno, vos tenés esta función... Bueno, no sé, se lo pregunto al doctor porque digo, no creo que ellos por su cuenta hayan decidido. Digo, había alguien que pensaba... De los WhatsApp y de los audios surge que esos días por la mañana se juntaba Charlie Díaz, el psicólogo, con Morla a la mañana y después él iba y le daba instrucciones a CosaChop, le decía a Luque cómo tenían que hacer las cosas y todo lo demás. Pero eso no significa nada malo. Lo que sí demuestra que se juntaban y que pasó y que Morla estaba al tanto y que daban las instrucciones... Mario, en los audios, a ver si vos sentís lo mismo, parece como que los médicos tenían la intención, que no alcanza con la intención, pero como que tenían la intención de ayudarlo o de hacer algo. Y que después le decían, no, esto no se puede, esto no es así, esto hay que frenarlo. Obviamente ellos no lo hicieron y está mal porque son los médicos y tenían que haberlo hecho, pero vos sentís lo mismo que ellos querían hacer algo por Diego y no los dejaban. Yo te voy a decir lo que pienso y que va a ser el planteamiento mío en el juicio. Yo creo que determinada gente que tenía los derechos económicos de Diego sabían que a Diego lo perdían porque Diego no quería estar más con ellos. Entonces le pusieron dos médicos que no estaban capacitados para atender a Diego, que fue lo que pasó. El plan fue, Diego se les murió, pensaron que se les iba a morir en la operación, no se murió en la operación porque este infal intervino. ¿Pensaron porque era lo que querían? Perdón, lo estoy entendiendo bien. Yo creo que sí, yo creo que querían. Es un espanto. Sí, porque después al toque no se tenía que haber operado. Bueno, no lo tenía que haber operado. Hubo un solo beneficiario económico, Zadvica. Se había firmado. Claro. ¿Qué son quienes los dueños de Zadvica? Y los dueños de Zadvica son los mismos que administraban a Diego. ¿Vos creés que para asesinar a Maradona fue un crimen organizado? Nuestro planteamiento en el escrito que hicimos, entendemos que sí, que... O sea, esto es de manual. Se murió una persona que era millonaria, le hicieron firmar todos los papeles un mes antes de la muerte y el único beneficiario es el que lo cuidaba y le hizo firmar los papeles. Y aparte otra cosa, y otra cosa que también, siguiendo la línea del doctor, que me parece que es sospechoso, Mario, tiene que ver con que primero el que figuraba en Zadvica era Morla. Después como la gente empezó a preguntarse, ¿cómo puede ser que la marca no esté en manos, ni siquiera digo los hijos, de un Maradona? Entonces ahí milagrosamente cambió la presidencia a una de las hermanas. Entonces ahora dicen, no, pero Zadvica es de Maradona, porque tienen las hermanas Maradona, ¿es algo así lo que hicieron? Lo que hicieron es eso, pero no es verdad, eso lo hicieron un año después, pero no es verdad porque si vos tenés que negociar cualquier cosa de las marcas Maradona, tenés que hablar con los secretarios de Morla. Chicos, Morla mismo nos dijo lo que había en la nota, lo dijo Morla en la nota, dijo tenemos parados un montón de partidos, cosas que vienen a ofrecerme por todo este tema de la marca, o sea, de alguna manera, claro, dijo. Ahora era más negocio muerto que vivo, esa parte no la entiendo. Y claro, porque si estaba vivo, la plata se la llevaba a Diego. Claro, y así el resto. Así se la llevó a otra gente. Ahora, Morla mismo en esa nota dice, no van a poder comprobar el plan criminal. Él arranca y dice eso, después admite que lo mataron. Sí, sí, es posible que lo que yo plantee en el expediente es muy difícil de probar, sobre todo cuando tenés a la justicia en contra. Ahora, te lo consulta. Porque si es la justicia. Y esos abogados también, ¿no? Y esos abogados. No, no, es todo un sistema. Imagínate cómo es la justicia argentina que es, podés matar a Maradona y no pasa nada. Ahora, en esta idea... Ese es el concepto que el mundo ve de nosotros. O sea, en Argentina está tan mal la justicia que podés matar a Maradona y no pasa nada. Es que no es que está mal, es que no se mide todo con la misma vara. Lo que estamos viendo, digo, últimamente con diferentes cosas, episodios, hablábamos de un jugador de fútbol. En Argentina, si tenés plata no vas preso. Imagínate lo que sería una persona acusada por homicidio de 8 o 25 años si estaría libre en otro lado. Ahora, doctor, nosotros pedimos la detención dos veces y me trataron de todo lo que te puedas imaginar la justicia. No los que yo pedí la detención que no dijeron nada. Pero mi pregunta iba, doctor, puntualmente a esto. Porque Rivas es un caballero el abogado de Lucas. Morla hizo todo... Lo digo así en castellano para que se entienda. El que no sabe nada en materia judicial. Morla hizo todo tan bien para quedar desapegado en los papeles... Para que den pruebas. ...tundentes en contra de él. No, no, las pruebas, los elementos están. Y como él dijo bien que usted el pedacito lo pasaron. La justicia cada vez que pedimos que le pida explicaciones siempre dice que no. No, tiene cinco llamadas indagatorias y el juez nunca le quiere fijar fecha. No parece nada a él. Hay un juez de capital que tiene cinco llamadas indagatorias por las marcas y el juez nunca le quiere fijar fecha. Siempre puede que me falte este papel, que me falte este papel. Hay muchas maneras de demorar la justicia. Sí, sí, o bien. Sabemos que sabes. Si tenés plata sabés que preso no va. Ahora, doctor, esta visión que ustedes tienen, ¿no? ¿Por qué la propia fiscalía no se la hizo en su momento? ¿Por qué no corresponde? No, no, todo lo que vos planteaste nosotros lo hicimos, el doctor Baqué lo hizo porque la defensa de... O sea, primero hay algo claro. Ustedes recuerdan que cuando murió Diego, todos pensaron que era natural. O sea, cuando me avisan a mí que nosotros pedimos que vaya a la policía científica, porque un policía, cuando entra, fanático de Diego, que seguía todos los días en televisión la salud de Diego, entra y no ve nada. No ve un equipo para reanimarlo a Diego, no ve absolutamente... No había ambulancia, no había médico, nada. Llama a su jefe y le dice, mire que esto no es una internación, está tirado en una cama de un playroom. Y el jefe departamental dice, vayan todos y manden a científica. Y fueron cinco equipos de científica. Menos mal. Ese día lo querían cremar a la tarde. Y nosotros pedimos la autopsia. Una locura. Claro. Nosotros pedimos la autopsia. Cuando hicieron la autopsia, saltó todo esto. Claro. O sea, un médico ante un edema... ¿Y por qué culpan? Que no me parece menor, y por eso aprovecho que te tengo, a Verónica, a las hijas, porque los tíos lo decían. A Yanina. A Yanina, digo. El otro día lo hablamos con Verónica, Yanina y sobre todo. Y porque hay que tratar de esculpar... Es como... No, yo metí la pata, pero no la metí yo, fue él. La culpa es de él que me hizo esa pregunta. No, de alguna manera acusan a la familia, Mario, como de no haber estado presente. ¿Cómo no sabían que la casa estaba así? ¿Cómo no sabían que la internación era de tal manera? Ustedes saben las diferencias que tengo yo con Darme y Yanina por un montón de situaciones de Dieguito. No merecen que yo las defienda, pero entiendo que no es correcto eso. En el caso de Verónica, sí me consta que... Verónica entraba a las patadas voladoras a esa casa. Y me acuerdo el tío comiendo con el niño. No la dejaba viviente, no querían que fueran. Y cuando Verónica vio droga en la casa, lo denunció. Verónica se peleó una vez, yo me acuerdo, por el tema de marihuana. Había sentido olor. No, no, lo denunció, lo llamó a Morla, están los audios, están los audios en el expediente. Y fue en esa casa, ¿no? Hicimos la denuncia. Todo, y en la casa de Bransen. Pero ahí no pasaba nada, no importa lo que vos hicieras. No pasaba nada. O sea, lo tenían blindado de alguna manera. Lo tenían, pero pagaba 50 líneas de teléfono y los dos teléfonos que tenía él estaban con tarjeta y sin crédito. Todos los amigos decían que no se podían comunicar. Nadie se podía comunicar con Diego. No pasaban la llamada, no respondían mensajes. No te podías llamar. Pero eso pasó toda la vida con Diego. Sí, por el último tiempo inaccesible directamente. Sí. Ahora, lo que pasa es que en algún momento Diego claramente... Hubo denuncias acá, que las hijas estaban bloqueadas, que la pareja de turno la bloqueaba en la otra. Ah, bueno. Se puede estar recibiendo. Sí, o también. Mario y Ivana, el video que pasamos de Morla, ¿lo pueden pedir como prueba en la justicia? Todo. Ustedes saben que cada vez que sale algún tema, en el caso de Luque, muchas cosas se supieron por las entrevistas que él daba. Bueno, claro. Entonces, todas las entrevistas que él dio, siempre las ponemos en tribunales y se agregan, porque él dijo cosas que no estaban en el expediente, ni en las declaraciones, ni por testigos que sirvieron. ¿Luke está trabajando ahora? Sí, sí, están todos trabajando. Sí, sí, sí. Y Luque puntualmente, ¿por qué se supo alguna vez, o se lo pudieron hablar, digo, por fuera de, aún no sé, una vez que se destapó todo, ¿por qué se adjudicó esa operación? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Más allá de lo cholulo y la foto que vimos al día. Ustedes recuerden que él se adjudicó la operación hasta muerto Diego. Por eso. Mucho tiempo después, hasta que nosotros llevamos a declarar a los médicos que realmente hicieron la operación. Claro. Ese día recién reconoció que no lo había operado. ¿Y con qué explicación? No lo sé. No lo sé, pero sí. ¿Y cómo lograron dar con eso, descubrir eso? Investigando. O sea, primero fuimos, incluso ese día, por eso te digo que creo que se, querían que se muriera en la operación, porque cuando lo sacan a Luque y entra el otro equipo médico, cuando el otro equipo, como no conocía sus herramientas, si las herramientas eran de Luque, el taladro para hacerle la perforación, a Diego, el taladro se trabó. Nada. Imaginate si vos estás operando a Diego en un lugar como el cerebro donde se te trabe el taladro en el medio de la operación, haciendo el agujerito que le hicieron a Diego para descomprimir. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasó? ¿Tengo que pensar que si lo operaba Luque, Diego, no salía de la operación? No lo sé. Yo lo que te cuento es la parte objetiva. Vino otro equipo, vino Stinfale. ¿No fue Stinfale? No tenía nada que ver con esto. ¿No fue Stinfale a la clínica ahí? Sí. Stinfale vino y lo que hizo es tirar por la ventana a Luque, le dijo, bueno, lo tocas, lo toca, esto sale del cliente. Ah, eso es lo que... Ah, ahí. Apareció Stinfale de que cayó del cielo, lo agarró a Luque, le dijo, bueno, lo tocas, es un payaso, y puso su equipo que lo trataba él. Pero después se saca la foto, o sea, es todo muy raro. Y trajo el equipo, intentó usar el equipo de Luque, no pudo, y usó el... Claro, pero la verdad es que hay uno de los audios que le dice, yo te voy a hacer famoso, como que operaste a Maradona, por lo que vos decís, que después se saca la foto, estuvo arreglado también. Sí, sí, le dijo eso porque Luque estaba muy nervioso y quería ser él, y quería ser él, y quería ser él, y le dijo, bueno, anda y decí que fuiste vos, total, lo operan acá. Y él se quedó sentado en el quirófano, en un costadito. Lo único que nos da un poco de paz es que está todo en la justicia y se está investigando. Sí, y vamos avanzando, y hoy lo tenemos acusado por homicidio, que no es un tema menor. Es una pena de 8.25, y así puedan bajar la calificación, sabemos que se van a ir con condena y muy probablemente presos, o sea que termina el juicio y van a salir detenidos. Bueno, que sea justicia. Gracias, Mario. No, no, gracias a usted. Saluda a Verónica. Igual me quedo con el título para mí, con plata, acá no vas preso. Terrible. Tremendo. Fuerte.